¡Ah! ¡Hoy es un gran día! Porque es tu de años. Vamos a ver cuántos regalos... ...tienen preparados para ti. ¡Guanita! Muy buenos días Pepe. ¡Qué hermosa mañana! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Guanita! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Sí, yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! Que tú seas feliz, que lo vuelva a cumplir Que lo siga muy bien, cuando el año es feliz ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas!